La madrugada de este domingo, después de cuatro días, el Presupuesto de Egresos Federal 2022 fue aprobado en la Cámara de Diputados. El gasto neto total estipulado es de 7.088.250 millones de pesos, un aumento, según, del 8.6% respecto al presupuesto aprobado en 2021. La Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura conservan un incremento de 194 millones a la Corte y de 2 millones de pesos para el Consejo. Según se prevé un incremento a las entidades federativas a través del ramo 28 con un billón de pesos, mientras que el 33 con 830 millones de pesos. Se ha dado a conocer, según Morenistas, que con la aprobación de este presupuesto se beneficiará a más de 25 millones de familias pobres y de clase media de México con recursos destinados a salud, educación, desarrollo y bienestar. Este presupuesto fue aprobado con 273 votos a favor y 214 en contra.